Y bueno, regresamos de nuestra pausa comercial y a continuación le quiero compartir los detalles del avance en la construcción del nuevo albergue para niños que promueve la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Guadalupe Monroy de Guzmán y que no será terminado durante la presente administración por los motivos que la misma promotora nos explica en este momento. Lo empezamos para ver qué tanto podíamos dejar listo, yo lo hubiera querido dejar listo, tocar puertas para el mueblario porque estamos haciendo la construcción, hago la creación, pero hay que tocar puertas para ponérselos muy bonitos a los niños pero va a ser imposible, digo, lo va a tener que entregar a la otra administración. El tiempo se va de volada cuando trabajas, Claudia. Al principio cuando entramos se me decía que era mucho tiempo y ahora cuando trabajas tanto quisiera un poquito de más tiempo para terminar no porque quiero quedarme con el puesto, jamás, 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 para terminar lo que empecé, eso sí. ¿Era muy necesaria la construcción de un albergue como ese? Absolutamente, mi hijita. Tenían a los niños en la Buenos Aires, deja tú, la Buenos Aires es una calle bonita, la Buenos Aires no tiene nada, pero arrumbados ahí en un arroyito donde no está mala propiedad, esa propiedad va a ser para el indigente, se está arreglando para el indigente, pero los niños donde no podían ver un paisaje bonito porque vivían en un arroyo, unos niños que lo que más necesitan es amor y ver algo bonito. Les estamos haciendo ahí contigo al DIF, donde está el parque, un albergue precioso donde va a haber cubículos para psicología, para todo y los niños van a estar separados, pero lo más importante, niños y niñas, donde su panorama va a ser el parquecito, todo lo mejor, así como dije que la funeraria digna, así estoy diciendo del albergue digno, porque todos merecemos, todos merecemos algo mejor siempre.